¿Qué es la fiesta de Posadas? 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 Eso es lo que dice la oración a Jesús misericordioso. Que Dios es infinitamente misericordioso, que nos perdona, que nos entiende, que sabe ponerse en nuestros lugares, que se conmueve frente a nuestro sufrimiento, que no se queda de brazos cruzados, sino que opera de tal forma que quiere ayudarnos a las personas que se dejan ayudar, por supuesto, a tratar de salir de nuestros problemas, superar nuestros sufrimientos, nuestros dolores, o poder enfrentar la vida también con el auxilio de Dios. Fundamentalmente ese es el mensaje de la fiesta de la misericordia. Dios, que nos ama tanto, que no es indiferente a nuestro dolor o a nuestra vida, sino que interviene en favor. Y también esto, recordando la pasión de Cristo en estos días, la coronilla también se me viene a la mente, por la dolorosa pasión de Cristo y este mensaje, este rayo de luz y agua que sale del Jesús misericordioso, que tanto también significa para los cristianos. Por supuesto, por supuesto, porque para nosotros el evento de la cruz es el evento fundamental de expresión de la misericordia de Dios. Un Dios que nos ama tanto, que es capaz de dar su vida por amor a nosotros. Es una expresión incluso de Jesús, nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y Él es el primero que nos ama de esa forma, a tal punto de que existiendo la necesidad de entregar su vida, no lo duda, la entrega para salvarnos. Así es. Bueno, Padre, cuéntenos cómo van a ser las actividades, porque sabemos que arrancan el viernes, este viernes, Viernes Santos, a las 3 de la tarde, las actividades y todo lo que se va a desarrollar en el cronograma hasta la gran fiesta del domingo que viene. Bien, bien. Sí, este viernes comenzamos con el rezo de la coronilla a las 3 de la tarde y después la novena se va a desarrollar durante la semana a las 20 horas. A las 20. Sobre todo con el rezo de la Santa Misa. Y es ahí donde quiero hacer una invitación especial porque viene el Padre Carlos Viera, que es un sacerdote de nuestra diócesis, que está en la parroquia Santa Teresita de Alem, y que él tiene un don, un carisma muy especial para celebrar la misa de sanación. Muchísima gente, cuando él viene a posadas a celebrar la misa, asiste a esta celebración porque efectivamente tiene un carisma muy especial a través de la oración, a través de la oración guiada, ir pidiéndole a Dios que sane las heridas, tanto físicas como espirituales, de aquellas personas que se acercan a rezar. Y no suele venir mucho, dos o tres veces como máximo. ¿Va a estar toda la semana? No, va a estar el día martes. El martes. Martes 23 a las 20 horas. Entonces queremos invitarle a las personas que quieran acercarse a rezar, por sus familiares o por sí mismos, que puedan ir el martes a las 20 horas va a empezar la misa. Le invitamos a que vengan un rato antes porque generalmente como viene mucha gente, si bien el templo es Jesús Misericordioso, el edificio del templo es el más grande de la provincia, tiene una capacidad para 950 personas. Y se llena me consta, los domingos se llena. Sí, sí, sí. Padre, ¿y ese día, digamos, el domingo 28? ¿Cómo arrancan las actividades? El domingo 28 empezamos tempranito con misa a las 6 de la mañana, después la procesión a las 7, a las 9 y media la Santa Misa Central, cuando llega ya la procesión. Después vamos a tener a lo largo del día distintos horarios de misa, aún al mediodía, la tradicional misa a las 3 de la tarde, donde también va muchísima gente, van muchísimos devotos de Jesús Misericordioso, a esa hora que es la hora de la muerte de Jesús, por eso se reza ahí la coronilla y la misa. Y la última misa que vamos a estar celebrando a las 20 horas. A las 20 horas. Bueno, Padre, ¿y cómo están trabajando? Pues sabemos que, bueno, su trabajo en la parroquia Santa Rita, de tantos años, después, bueno, hasta relativamente hace poco, desembarcando ahí en la comunidad de Itambémini, y están ayudando a mucha gente, abrieron el merendero. ¿Cómo están trabajando con eso? Porque hay que contarlo también, el trabajo que hacen con la comunidad. La verdad que la comunidad de Jesús Misericordioso es una comunidad que trabaja mucho el aspecto social, acompañando de distintas formas a nuestros hermanos más pobres, porque dentro de la jurisdicción parroquial hay varios asentamientos, y hay muchísimas necesidades desde ese aspecto de la caridad. Entonces, el merendero cuando yo llegué ya existía, era un merendero que acompañaba cerca de 70 niños. Hoy en día estamos contando con cerca de 500 niños, un poquito más en realidad, de 500 niños que de lunes a viernes reciben la merienda. No solo en Jesús Misericordioso, en la sede central de la parroquia, sino también en algunas comunidades. Pero ahí lo que es Jesús Misericordioso, se concentra unos 300 chicos que vienen de distintos barrios, del barrio Esperanza, del barrio Belén. ¿Cómo hacen para solventar la leche, la galleta, la chipa? Sobre todo con la solidaridad de la gente. Siempre, nosotros creemos mucho en la providencia. ¿Qué es la providencia? Que Dios nos asiste, se ocupa, toca el corazón de alguien para que traiga un kilo de leche. No tenemos ninguna ayuda oficial de ninguna institución gubernamental. Y tampoco la queremos. El que quiera y pueda se acerca de Donald. Hay una empresa que cada vez que puede nos manda yogures y la gente va llevando. Y se comparte lo que hay. Le invitamos a toda la gente que pueda acercar, sobre todo leche, harina, azúcar y aceite, al merendero. Nos viene genial. Y los que quieran ir a ver también todo el trabajo que hacen un grupo de mujeres ahí en el merendero, porque amasan el pan, amasan prepizas y preparan unas pizzas a veces para los chicos. Chispa, cuerito también. Sí, chispa, cuerito también. Y es interesante porque los chicos no meriendan ahí. Vienen con su termolar, algunos con botella, llevan la leche con el pan. Comparten en su casa. Comparten en su casa y muchas veces les sirve ya de cena. Así es. Bueno, padre, un mensaje para toda la gente en este Miércoles Santo y Semana Santa también, para que no pase tan de largo, que no sean unos días de descanso nada más, sino un momento de reflexión, de compartir en familia y de avivar nuestra fe también, ¿no? Yo creo que este es un momento especial para contemplar el amor que Dios nos tiene frente a una realidad que muchas veces nos tira mala onda, nos tira para abajo, no nos sabe valorar, frente a tanta gente que a veces tiene baja autoestima porque no termina de descubrirse querida. Qué bueno en esta Semana Santa descubrir que hay un Dios que nos ama infinitamente, más que nosotros mismos, más que cualquiera Dios nos ama y nos entiende, nos cuida y sobre todo está con nosotros. Entonces, poder abrirle un poco el corazón en esta Semana para poder sentir todo ese amor que hace bien.